En el polvo calameño del Norte Grande, los hijos de Maribel y Patricia compartieron su pasión por el deporte. Cansito tenía muchas condiciones. Mi hijo, él de chico, chiquito, siempre le gustó la pelota. Desde pequeño, César Michea demostró tener condiciones futbolísticas. A los 18 años, ya era un corpulento integrante del club deportivo Horacio Araya. Antes, lo había sido de Unión Española. Su pasión por el balompié lo hacía soñar y se esforzaba, autodidacta, recibiendo un sinnúmero de reconocimientos en lo que sería su corta carrera futbolística. Era su sueño, ser cadete de Cobreloal quería ser. Tanto sueño que tenía, proyecto. Y ahí quedamos. ¡Arriba, arriba! Su amigo Hans Fernández, de 15 años, también era un atleta de tomo y lomo. ¡Ya sube eso! ¡Nada, Hans! Desde su infancia dibujaba en su rostro una peculiar sonrisa que también marcaba el inicio de su precoz trayectoria deportiva. Mi nombre es Juan Fernández, estoy con 14 años y pertenezco al club Spartan. ¡Vamos, Hans! Llegó un grupo que se llama Spartan Training y nosotros nos unimos, empezamos a entrenar ahí. ¡Vale, vale, sigue! Apoyado por su madre instructora, se decidió a competir en la carrera con obstáculos, conocida como Spartan. Incluso, como le dimos tantas condiciones, él me dijo, mamita, yo quiero ir, quiero ir a competir, quiero probarme. Le dije, ya, dijo, vamos. Ya, mamita, me dijo, qué rico, vamos a ir a competir. Él estaba muy emocionado porque la decisión de él era ser atleta. Una nueva competencia de fuerza, agilidad y resistencia convocó el 23 y 24 de octubre del 2021 a los mejores exponentes de la disciplina en la Hacienda Picarquín, en la comuna de Mostazal. Hans y su amigo César eran parte de la delegación de 20 personas que viajó desde Calama para alojarse en esta hospedería llamada La Hacienda, ubicada a un costado de la Panamericana, cerca del lugar de la competición. Este es el video que registra la última cena de los jóvenes. Y esta, la última fotografía de Hans antes que decidiera ir a un servicentro a comprar agua y galletas junto a César Michea. Ese camino es oscuro, otros aquí entran vehículos, salen, y es oscuro, ahí no hay luz. Y la copia igual queda retirado acá a la casona, así que ellos salieron. Ellos caminaron por la calétera, mirando los autos de frente con sus celulares prendidos. Entonces con la linterna de su celular se fueron alumbrando todo el camino. Caminando contra el tránsito, los jóvenes esperaban visualizar frontalmente cualquier automóvil que viniera hacia ellos, pero nunca que un vehículo apareciera repentinamente detrás de sus ojos. A ambos costados de la caletera poniente que flanquea la ruta 5 Sur en el kilómetro 67, dos animitas se levantan en la memoria de las jóvenes víctimas. Marcan el lugar donde fueron encontrados sus cuerpos. Nosotros gritábamos el nombre de los niños porque no sabíamos qué había pasado con ellos. Me fijó que está la camioneta un poco más allá, tirada hacia un lado, las dos puertas abiertas, luces apagadas. No estaba el chofer, no había nadie en la camioneta. De acuerdo a los primeros vestigios de la camioneta que aún quedan en el lugar, a partir del fuerte golpe que recibió Hans Fernández, su cuerpo se proyectó por varios metros. Contamos 34 pasos, hicimos el cálculo, fueron unos 22 metros desde el punto de impacto. A mi hijo lo tiró a una zanja. En mi caso lo primero que yo encontré fueron los zapatos de mi hijo y los zapatos del César. Así, así quedó. Y se nota que como que se arrastró. Su amigo, el corpulento futbolista César Michea, quedó tendido al otro lado de la caletera, a una distancia superior, al menos 40 metros. Mi hijo quedó desnudo, solamente con bóxer. Imagínense la velocidad que iba y cuánto lo arrastró que mi hijo quedó desnudo. Tantos sueños que tenía, proyectos. Y ahí quedamos. Destruidos. Este hombre no sabe el daño que él hizo, no sabe. Él es el mano derecha de la jefa, se llama Octavio. Es la mano derecha de ella. Y salió en la camioneta, salió soplado, como que iba nervioso, como que, no sé, pues evaporado, no sé, rápido, fuerte. ¿Y él siempre manejaba así? Sí, siempre. Minutos después que los jóvenes salieran a comprar, Octavio Rene, un ciudadano haitiano, empleado de la dueña de la empresa de eventos que atendió a la delegación, salió en la camioneta y mató a los dos jóvenes. Pero las víctimas no iban solas. Eran tres las personas que caminaban por la caletera. Andrés recuerda con detalles los segundos previos a la muerte de su hermano César y de su amigo Hans Fernández. Los autos tendrían que venir frente a nosotros. Incluso cuando nosotros salimos, ya habían pasado dos autos, pero de frente, porque ahí estaba señalizado. Hans y César salieron cada uno con su celular y con el internet. Por eso nosotros nos confiamos que no iba a venir nadie atrás. Este testigo presencial tampoco vio ninguna luz que se acercara por su espalda, en medio de la oscuridad. Nosotros no logramos al menos reaccionar, nada. Yo quedé al mismo lado que he parado, porque a la velocidad que iba, solo sentía el viento. El viento rebostó por mi codo. Sentía el puro golpe y los niños desaparecieron de mi lado y no supe nada. En su escueta declaración ante carabineros, el detenido entregó una versión que no se ajustaba a la realidad. Circulaba lento a unos 60 kilómetros por hora. Debido que conducía el móvil de forma riesgosa y temeraria, al hacerlo a exceso de velocidad, y en contra del normal sentido del tránsito, originó que no se percatara de la presencia y proximidad de los jóvenes. Conducía el móvil a una velocidad no inferior a los 123 kilómetros por hora, contra el normal sentido del tránsito. Su caminata quedó, como que se fue un canal al costado. Yo le decía que había hecho, o yo, con lo que podía decirle, porque estaba bloqueado. No, no me respondía. Su cabeza la escondía. De acuerdo al parte policial, el chofer fue detenido a las 10.50 de la noche en el mismo lugar. El vehículo que conducía tenía el permiso de circulación vencido. Además, el chofer no tenía licencia de conducir. Sin embargo, esa misma noche, el fiscal de turno, Pablo Muñoz Leighton, ordenó dejarlo en libertad bajo apercibimiento. La noche del accidente, él se fue a su casa. Él no pasó la noche ahí. Yo no sé por qué no pasó la noche. Se supone que estaba sin licencia y atropelló a los niños. Él tenía que haber pasado la noche ahí. Esa decisión no es lo que habitualmente ocurre en un caso de estas características. Incluso la decisión de no haberlo pasado contra el detención es claramente errónea y negligente. Y nosotros lo sentimos tan impotentes y que nadie nos escucha porque son siete meses de angustia, de dolor. Y nadie, y hasta el momento. Hasta el momento. Después de siete meses, las familias no han tenido ninguna noticia de parte del mismo fiscal de turno que dejó en libertad al detenido. El jefe de la Fiscalía Local de Graneros, Pablo Muñoz Leighton. He intentado hablar con el fiscal por vía Zoom. Me ha dejado dos veces, si no son tres, plantada. Fuimos a buscar a Octavio Rene a las dos direcciones que dejó para ser notificado de la audiencia, pero aparentemente no existían. Hola, una consulta. Estoy buscando la calle Estadio número 27, que me dio esta dirección. ¿Qué pareces a tu amigo? ¿Cómo estás? Andan buscando a Octavio Rene. Octavio Rene. ¿A dónde dice vive? Santa Teresa, lote 49, que vive aquí. ¿En Codegua? Sí. ¿No lo ubica usted? No, nunca. El miércoles, 25 de mayo, pedimos una entrevista con el fiscal Pablo Muñoz Leighton para saber en qué calidad se encontraba el autor del atropello, pero no respondió. Eso sí, al otro día de nuestra solicitud, Maribel fue contactada y ella misma les entregó el número de teléfono para ubicar al imputado, que después de siete meses fue detenido. ¿Por qué después de siete meses, cuando supieron que iba a estar la tele presente, que Chilevisión no iba a hacer una entrevista? Mágicamente, al otro día lo tomaron detenido. Hoy fue la formalización. ¿En qué trabaja, don Octavio? Yo soy estudiante de software, software de informática, pero yo trabajo como administrador soltero. ¿Y su domicilio? En Callejón Lomuñoz. ¿Calle? ¿Perdón? Callejón, Callejón Lomuñoz. Fuimos a la dirección que entregó ante la magistrada. Aquí vivía mientras la orden de detención en su contra dormía en la justicia. ¿Pero él vive acá, arrendando? Vive acá. ¿Esta es su casa? Sí. ¿Hay usted en la señora? No, con su patrón, no es él. Ah, vive, la patrona vive acá, la señora Francisca. Entonces lo voy a buscar allá. Muchas gracias, no sabía que, ya, muy amable. Gracias. Después de siete meses también, el fiscal y el abogado del Ministerio del Interior pedirían su prisión preventiva. El fiscal, mire, la fiscalía en este caso vamos a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva. Y es por eso su seguridad que nos ha derivado a solicitar la solicitud de prejulitos para todo el solucionar una medida cautelar de prisión preventiva. Sin perjuicio de aquello existe ese antecedente en el parte que efectivamente él concurre al carabineros. En verdad estamos en presencia de un cuasi delito y en esas circunstancias nos aparece desproporcionado. Mi nombre es Juan Fernández. El autor del doble atropello fatal quedó con arresto domiciliario nocturno, pero desde las ocho de la mañana a las ocho de la noche puede salir. Diariamente acompaña a su jefa a recoger colaciones en el country de Angostura para repartirlas a sus clientes. El momento oportuno para preguntarle sobre las contradicciones en su declaración voluntaria cuando fue detenido y minutos después dejado en libertad. Hola, buenas, Francisca, ¿cómo estás? Mucho gusto. Quiero ver la posibilidad de conversar con Octavio de Televisión Noticias. Por favor. Octavio, ¿podemos conversar un rato? ¿Por qué? Yo quiero, mira, te quiero hacer una consulta. Tú, cuando tuviste el accidente, ¿a qué velocidad ibas? Mira, yo no puedo hablar si no está mi abogado, ¿ya? Así... ¿Quién paga a tu abogado? ¿Ah? ¿Quién paga a tu abogado? Preguntar a mi abogado, él te va a decir... ¿Tú tienes un abogado particular? Sí. Gracias. Estamos trabajando así, gracias. Octavio, Octavio, pero mira, si la pregunta es muy sencilla, tú mataste a dos personas en un accidente por... Yo ya termine de contestarte. No puedo contestarte si no está mi abogado. Así no puedo ir contando cosas y estamos trabajando. Declaraste que esos jóvenes habían bebido alcohol. ¿Sigue afirmando la misma declaración? Tú estás declarando eso. No, tú lo declaraste, no yo. A estas personas las vi en el local donde trabajo, cenando y consumieron alcohol. Tú estás declarando eso, no yo. No, tú lo declaraste, no yo. ¿Te he declarado algo así a ti? No, pero tú lo declaraste frente a la policía, frente a carabineros. Gracias, amigo. No me voy. Los jóvenes no tenían ninguna gota de alcohol en el cuerpo. La noche en que el chofer convirtió en un arma mortal el vehículo que conducía a no menos de 123 kilómetros por hora. Contra el sentido del tránsito, con la revisión técnica vencida y sin licencia de conducir. Ante la lentitud de la fiscalía, que incluso hasta el día de hoy aún no le toma declaración al único testigo presencial del accidente, las familias de las víctimas presentarán una querella criminal en los próximos días. ¿Cuál es el objetivo? Solicitar diligencia. Diligencia es que la familia como víctima ya había solicitado y el fiscal no ha tomado en cuenta. Además, vamos a solicitar reunión con el fiscal regional a efectos de que se pueda abrir una investigación respecto de la negligencia del fiscal en esta causa. En específico, la más grave que entiende esta parte, que es no tomar declaración durante estos siete meses del testigo presencial de los hechos. Yo sé que nunca voy a estar bien, pero ahora tengo que estar fuerte. Y tengo que seguir luchando por mi hijo y yo sé que él merece descansar tranquilo. Y él no va a descansar hasta que el culpable pague. Es un dolor que no te deja, ni de día ni de noche. Es muy doloroso vivir sin él. Entonces, él no es justo.